¡Damas y caballeros de la milicia celestial de la orden de Melquisedec! En esta oportunidad vamos a estar estudiando acerca del misterio de los violentos, ¿verdad? Porque la Biblia enseña que en el Evangelio, que ahorita lo vamos a ver, de Mateo, si está en lo correcto, que hay que ser violento para arrebatar el reino de los cielos. ¿Será eso lo que enseña la Biblia? ¿O qué pasó con lo que dijo Jesús acerca de ser manso y humilde? De corazón, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿hay que ser violento o hay que ser manso y humilde? ¿Cómo es el asunto? Aquí en el canal tocamos palabra vatos, palabra profunda, normalizamos la escritura y en el contexto de cómo se usaba en ese tiempo y cómo Dios quiere que la usemos, ¿verdad? Por eso es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a usar este versículo de Mateo 11.12, ¿no? Este versículo de Mateo 11.12 que dice, según la versión Reina Valera, ¿no? La contemporánea, la RBC. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿no? El reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso es lo que enseña la RBC, la Reina Valera contemporánea, ¿no? Y si nos vamos a la versión griega original, ¿no? Dice la G971, hablando de violencia, que es la palabra viaso, ¿verdad? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre viaso, que es violencia. O sea, la traducción está correcta ahí, ¿ok? Sufre violencia, el reino de los cielos, viaso. Dice, y los violentos lo arrebatan. Es decir, la 973, los viastes. Es decir, los violentos lo arrebatan. ¿Verdad? Que es la traducción de la RBC. La Reina Valera contemporánea. Mateo 11, 12. Entonces yo te pregunto, ¿hay que ser violento para arrebatar el reino de los cielos? Porque la traducción está correcta. Violencia, viaso y violentos viastes. O sea, los violentos son los que usan la violencia. ¿Verdad? O sea, la traducción está correcta. Pero eso es eso, lo verdaderamente que enseña la Biblia, que hay que ser violentos para arrebatar el reino de los cielos. ¿Qué pasó? Porque si vamos a ver otro versículo aquí en el mismo capítulo de Mateo, al final del capítulo 11 de Mateo, ahí Jesús enseña, sé manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces yo te pregunto, ¿hay que ser violento o hay que ser manso y humilde? ¿Qué pasó? Pon la otra mejilla. Si te pegan una mejilla, pon la otra. Ya te voy a explicar lo que significa eso en otro video. Pero aquí en este estudio bíblico, te quiero enseñar de cómo se usa este versículo, porque yo he escuchado a muchos pastores que enseñan esto, que hay que ser violentos para arrebatar el reino de los cielos. Pero eso no es la interpretación que Dios quiere que entendamos. Yo te lo voy a explicar. Yo soy maestro, me dedico a esto. Y cuando los pastores se salen del objetivo de lo que enseña la Biblia, entonces hay que enseñar a los pastores. Yo quiero que tú compartas este video con tu pastor, porque hay mucho pastor que yo he escuchado que dice Estamos en una guerra espiritual. ¿Acaso no has leído Efesios 6.12? Que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades y huestes de maldades que viven y actúan en las regiones celestes. Hay que ser violentos porque estamos en una guerra espiritual. Bueno, desde ese punto de vista, sí tenemos lucha. Y esa palabra lucha yo también te la voy a compartir en otro video. ¿De dónde viene esa palabra lucha? Para que tú entiendas. Pero en este video te quiero comentar acerca de lo que es la violencia. Y cómo Jesús dice, se manso y humilde. Entonces, ya hemos visto la palabra violencia original, que es viaso, y los violentos, 973, viaste. O sea, la traducción está correcta, pero la interpretación que la gente le da es lo incorrecto. Eso es lo que yo te quiero enseñar. Entonces, por eso Dios levanta maestros para que cuando vemos algo que no encaja con lo que Dios enseña, hay que corregirlo. Esa es la fundación que Dios puso. Cuando uno se separa de la fundación que Dios estableció, entonces ahí vienen los maestros para enseñar, para redarguir. ¿Ok? Que esa es la función del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto la versión de la RBC, la Reina Valera, contemporánea. Entonces, yo te quiero llevar a otra versión. Vamos a ver la Dios habla hoy. El mismo versículo. ¿Ok? El mismo versículo. Dios habla hoy. Mateo 11, 12. Dice. Desde que vino Juan el Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Ok? Hasta ahí están la Reina Valera, contemporánea, y la Dios habla hoy, dicen lo mismo. ¿Verdad? Y los que usan la fuerza, pretenden acabar con él. Entonces, ahí ya la cosa cambia. La versión Dios habla hoy. Dice. Y los que usan la fuerza, pretenden acabar con él. ¿Quién es él? El reino de los cielos. Entonces, yo te pregunto. ¿Hay gente que usa la fuerza para acabar el reino de los cielos? Esa es la traducción. Porque en la Reina Valera, contemporánea, decía. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y muchos entienden que hay que ser violento para arrebatar el reino de los cielos. Pero, ¿qué dice la Dios habla hoy? Dice. Y los que usan la fuerza, pretenden acabar con él. O sea, hay gente que usa la fuerza para acabar con el reino de los cielos. ¿Es a eso lo que se refiere? ¿Lo que Dios nos está tratando de enseñar? Que hay gente que usa la fuerza para acabar. Hay gente que usa la violencia para acabar, destruir el reino de los cielos. O hay que usar la violencia para arrebatar y obtener el reino de los cielos. No. Total como en la vaina. Para eso Dios levanta maestros. Para eso tú ves este canal. ¿Ok? Para que tú entiendas la palabra batos, palabra profunda. Y que el Espíritu Santo haga la obra en tu corazón. ¿Ok? Porque ¿a quién santo cuerno le interesa lo que yo tengo que decir? Tú no tienes que seguir, men. Tú tienes que seguir. Si eres bautizado, sigue lo que enseña el Espíritu Santo. Porque esa es la profundidad de la palabra. Que solo el Espíritu Santo te lo puede enseñar. ¿Ok? Eso es lo que dice la versión Dios habla hoy. La reina Valera decía que hay que ser violento para arrebatar el reino de los cielos. La Dios habla hoy. Dice que hay que usar la fuerza. Hay gente que usa la fuerza para acabar con el reino de los cielos. ¿No? Entonces te voy a llevar a otra versión. Veamos. La Biblia de las Américas. El mismo versículo. Mateo 11.12. ¿Ok? Y dice. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Ahí está. Las tres versiones dicen prácticamente lo mismo. ¿No? La reina Valera contemporánea. La Dios habla hoy. Y la Biblia de las Américas. La primera parte del versículo dicen lo mismo. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. ¿Verdad? Pero aquí ya la cosa cambia. Dice. Y los violentos lo conquistan por la fuerza. Hmm. Interesante. Entonces yo te pregunto. ¿Hay que ser violento para conquistar el reino de los cielos? ¿Ah? O sea. ¿Hay que entender lo que muchos pastores dicen que hay que ser violentos para conquistar el reino de los cielos? ¿Eso es lo que enseña la Biblia de las Américas? Pónete a pensar un rato. Ahora. Entendamos pues el contexto de todo esto. ¿No? Si tú lees todo el capítulo de Mateo 11. Podrás entender más o menos de qué se trataba. ¿No? Porque acuérdate que un texto fuera del contexto. Es un pretexto para pecar. ¿Verdad? ¿Verdad? De los cielos porque la versión de Dios habla hoy decía que hay gente que usa la violencia para acabar con el reino de los cielos. Total. ¿Cómo es el asunto? Hmm. Llevamos tres versiones. ¿Verdad? Te voy a llevar a otra. A ver. A una cuarta versión. A ver la nueva versión internacional. ¿Ok? Ahora. Dice esta versión. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Ya está más o menos parecido. No es lo mismo, pero ya está parecido. ¿No? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La nueva versión internacional. Mateo 11.2. El mismo versículo. ¿No? Entonces yo te pregunto. ¿Hay que esforzarse para aferrarse al reino de los cielos? Pensa. ¿Ah? ¿Hay que esforzarse para entrar al reino de los cielos? ¿Es esto lo que Dios nos está tratando de decir a través del evangelista Mateo? Porque la primera parte de los versículos, casi las cuatro Biblias dicen lo mismo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. O ha venido avanzando contra viento y marea. ¿No? Hasta ahí la idea es lo mismo. Pero después de la coma, lo que va a continuación. Ahí es donde, a pesar que la traducción es correcta y las palabras griegas 971 y 973 de violencia, ambiaso y viastes, son correctas. La interpretación es la incorrecta. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Entonces, ¿hay que esforzarse para aferrarse al reino de los cielos? ¿Qué dice la escritura? Pensá. Ahora, te voy a llevar a otra. A la RBA, que es la Reina Valera Antigua. Ya vimos el primero. El primero fue la RBA, ¿verdad? El segundo fue al Dios habla hoy. Ya en la Biblia de las Américas, la NBI. Y esta es la RBA, Reina Valera Antigua. El mismo versículo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Ya no dice él, sino al. Al reino de los cielos se hace fuerza. Y los valientes lo arrebatan. O sea, acá ya no dice violentos. Acá dice valientes. O sea, yo te pregunto. ¿Hay que ser valiente para arrebatar el reino de los cielos? Pensá. Porque ya estas cinco versiones en la Biblia. La primera parte, prácticamente las cinco, dicen lo mismo. Desde el día, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos se hace fuerza. Ahora, yo te pregunto. ¿Por qué dice desde los días de Juan el Bautista? ¿Por qué no dice desde Adán? O desde Noé, después del diluvio, ¿no? O por qué no dice desde Abrán? O desde Isaac y Jacob. O desde el rey David. ¿No? O desde tú ponerle el personaje bíblico que quieras. Desde Melquisedec. ¿Por qué dices desde los días de Juan el Bautista? Ahorita te lo voy a explicar. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza. Y los valientes lo arrebatan. La pregunta sería, ¿hay que ser valiente para arrebatar el reino de los cielos? ¿Es eso lo que el Espíritu Santo, a través del evangelista Mateo, nos quiere enseñar? ¿Que hay que ser violento? ¿Que hay que ser valiente para arrebatar el reino de los cielos? ¿O para... Hay gente que utiliza la fuerza para destruir el reino de los cielos? Porque la versión Dios habla hoy decía de gente que usa la fuerza para atacar el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Dios nos trata de decir a través del evangelista Mateo? Porque ya te dije, las palabras griegas son las correctas. ¿Ok? Viastos y viastes. Violencia y violentos. Violentos son los que usan la violencia. Están correctos. Pero la interpretación que mucha gente le da a esto, debido a estas malas traducciones de las Biblias, ahí es donde está el problema. Y como maestro, te voy a enseñar lo que dice la original. ¿Ok? Para que tú puedas entender. Porque si tú te fijas, al final de Mateo 11, ahí está el Mateo 11, 12, que lo vimos, lo estamos estudiando, Mateo 11, 12, y al final de Mateo 11, el 29 y el 30, Jesús mismo dice, Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Ok? Jesús quiere que aprendamos de él. Y él dice, yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Clarito. ¿Ok? Clarito. Jesús dice, aprendan de mí, muchachos. Escuchame, mírame, cópiame, aprende de mí que soy manso y humilde. Si te pega en una mejilla, pon la otra. ¿Ok? Si te vas a encargar algo por una milla, carga dos millas. Aprende de mí que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Ok? Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces hay que ser violento o hay que ser manso. Bueno, depende de la situación, diría alguno, ¿no? Pero, ¿qué es lo que Dios nos está tratando de decir a través del evangelista Mateo? Total, ¿cómo es el asunto? ¿Hay que ser manso y humilde o esforzarse y ser valiente o violento para arrebatar o acabar con el reino de los cielos? Entonces, pregunta, pregunta, ¿tú qué dices? ¿Hay que ser violento porque estamos en una guerra espiritual contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes? ¿O hay que ser manso y humilde de corazón, como Jesús nos enseñó? Bueno, lo ideal sería ir a la versión original, ¿no? Para ver de qué se trata. Yo te pregunto, ¿cuál es la Biblia original? La Biblia original es la hebrea, ¿ok? La Biblia original es la Biblia hebrea, la hebraica. Entonces, ¿quién tradujo por primera vez la Biblia del hebreo al inglés? Fue William Tyndale, alrededor de 1494 y 1536. Él fue el primero en traducir la Biblia al inglés del texto original hebreo y griego. Que se conoce como la KGB, ¿ok? O sea, la King James Version. ¿Ok? La primera vez que se traduce la Biblia al inglés fue para el rey James, el rey Santiago, ¿ok? De Inglaterra. ¿Y quién fue? Fue William Tyndale. De esos años que están ahí. Él fue el primero en traducir la Biblia al inglés del texto original hebreo y griego. Que es la versión King James Version. ¿Ok? Entonces, de ahí, ¿quién tradujo la primera Biblia al castellano? Porque fue del King James. ¿Ok? La primera Biblia completa fue traducida por Casiodoro de Reina. ¿Ok? Alrededor de 1520-1594 que se conoce como la Biblia del Oso. Si tú tienes oportunidad de conseguir esa Biblia, yo te aconsejo que la compres. Es, es, tiene su precio. ¿Ok? Tiene su precio, pero ahí vas a aprender mucho. ¿Ok? Es una muy buena Biblia. La Biblia del Oso. Entonces, después vendría una revisión de Cipriano de Valera. ¿Ok? Y de ahí saldría la RBA, que es la Reina Valera Antigua. ¿Ok? La que la gran mayoría de nosotros usamos, la versión Reina Valera. ¿Ok? Porque Casiodoro de Reina fue el que la tradujo y después Cipriano de Valera la revisó. Entonces, se creó una nueva versión de la RBA, que es la Reina Valera Antigua. Y hay otras Reina Valera Contemporánea, y la Reina Valera por aquí y por allá. Y hay varias. ¿Ok? Pero de ahí sale la versión Reina Valera. Ahora, escucha. ¿Qué dice la versión original ortodoxa hebrea acerca del Mateo 11-12? ¿Ok? Según su concordancia Strong. Y vamos a ver del hebreo y del griego cómo se usan estas palabras. Para poder entender cuál es el mensaje que nos quiere decir el evangelista en Mateo 11-12. Si hay que ser violento para arrebatar el reino de los cielos. ¿Ok? Porque yo he escuchado mucho pastor que dice eso en sus sermones. Entonces, yo te insto a que tú le hagas compartir este video a tu pastor y él aprenda. Y yo no te digo que tu pastor está obrando mal. Porque simplemente está en un error. Como todos los humanos como yo nos podemos equivocar. ¿Ok? Con eso no te digo que abandones tu iglesia y que te busques otro pastor. No te digo eso. Simplemente que cuando los maestros vemos que algo no está bien, tenemos que corregirlo. Porque para eso Dios nos levantó para que sigamos en el fundamento que Jesús puso. Porque el fundamento se pone una sola vez. Que fue a través de los profetas y los apóstoles. ¿Ok? Por eso es que ya no hay profetas y no hay apóstoles. Lo que queda son evangelistas, pastores y maestros. Como dice Efesios 4.11. ¿Verdad? Por eso es que cuando tú lees Lucas 16.16 y Mateo 11.13. Después de este, mira. Después de este versículo de Mateo 11.12. Que dice desde los días de Juan el Bautista. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. De cómo se interpreta. Cuando tú lees el siguiente versículo de 11.13. Te dice bien clarito que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar el versículo anterior. El Mateo 11.12. Y quiero que le compartas esta información a tu pastor. Para que ellos también entiendan. Y lo prediquen de la manera correcta. ¿Ok? ¿Qué dice la versión original ortodoxa hebrea acerca del Mateo 11.12? Si no hablas inglés, no te preocupes. ¿Ok? Yo te lo voy a traducir. Primero lo leemos. From the days of Yohanan, of the Tevila, of Teshuvah, until now, the Malkut Hashamajim has been under violent attack, and the violence ceased with coercion. Mateo 11.12. Eso es lo que dice. Si no hablas inglés, that's okay. I'll translate for you. Dice, desde los días de Yohanan, es decir, Juan, ¿ok? La versión en hebrea del inglés. From the days of Yohanan, desde los días de Juan, of the Tevila, que es el bautismo. ¿Ok? Of the Tevila, que es el bautismo. Of Teshuvah. Teshuvah significa el arrepentimiento. O sea, el bautismo de arrepentimiento. ¿Ok? Que eso era lo que Juan el bautista venía predicando. Hasta ahora. ¿Ok? Hasta ahora, dice. Hasta ahí nomás. Te voy a explicar por qué la Biblia dice desde los días de Juan el bautista, y no por qué desde los días de Noé, desde los días de Abraham, desde los días de Adán, el rey David. Mateo nos enseña que el reino de los cielos se predicaba desde Juan el bautista. ¿Por qué? Porque Juan el bautista venía ungido con el Espíritu Santo y cumpliendo las profecías que estaban escritas en Isaías. Por ejemplo, Isaías 40, ¿verdad? Cuando decía, preparad el camino, enderezar sus sendas, porque el Mesías se está acercando, el reino de los cielos se está acercando. ¿No? Entonces, él era el que predicaba, pero ¿a quién? A Jesús, pues. O sea, Juan el bautista fue levantado por Dios a través del Espíritu Santo para predicar a Jesús. Por eso es que cuando Jesús viene y le dice, bautízame, Juan el bautista. No, pero yo como te voy a bautizar, ni siquiera soy digno de desatarte los cordones de las sandalias. Bautízame para que se cumpla, ¿qué cosa? Toda. Zadik. Melquisedik. Melquisedek. Toda justicia. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a ver. Por eso es que decía, desde los días de Juan el bautista, porque Juan el bautista era el que predicaba, venía predicando, arrepiéntanse, y aquí tienes al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, y conviértanse a Cristo. ¿Ok? Por eso es que dice, from the days of Yoganan, desde los días de Juan, of the Tevila, que es el bautista, el bautismo of Teshuvah, de arrepentimiento. Arrepiéntanse que aquí está el Cordero de Dios. ¿Ok? Until now. Hasta ahora. Ahora, vemos la siguiente parte. De Malkut, Hashomayim. ¿Ok? De Malkut es el reino, y Hashomayim es de los cielos. ¿Ok? Ahora, cuando vimos el misterio de Melquisedek, nos dimos cuenta que la palabra Melquisedek viene de unir dos palabras hebreas, Melak and Zedik. ¿Ok? Melak, que significa rey, y Zedik, que es justicia. Melquisedik, rey de justicia, rey de paz, tal como lo traduce el escritor de los hebreos. ¿Ok? Rey de Salen, rey de justicia, rey de paz, rey de shalom. ¿Ok? Entonces, Dama Al-Kut viene a ser el reino, y Hashomayim, de los cielos. Ahí está el I-M, al final es plural. ¿Ok? Reino de los cielos. Entonces, dice, has been under violent attack. Correcto. Está siendo bajo ataque violento. El reino de los cielos está siendo atacado violentamente. Correcto. Ahí está en lo correcto. ¿Ok? Entonces, and the violin sees it with coercion. Y los violentos lo capturan con coerción, que es amenaza. ¿Ok? Y los violentos lo toman, los violentos lo arrebatan con coerción, con amenaza, a la fuerza. La traducción también está en correcta. ¿Ok? Pero de aquí a interpretarlo, que hay que ser violento para arrebatar el reino de los cielos, eso está mal. Ya te lo voy a enseñar. Ahí tú ves Matiyahu. M-A-T-T-I-T y ahí tienes el YAH, el Y-A-H, que es la abreviación corta de Yahweh. O sea, el nombre de Dios está en el evangelista Mateo, Matiyahu, en Jeremías, Jeremiah, ahí también está el nombre de Dios en sus profetas. ¿Ok? Entonces, dice, From the days of Yohanan, desde los días de Juan el Bautista, del bautismo de arrepentimiento, hasta ahora, de Malkuth Hashamayim, el reino de los cielos, has been under violent attack, está siendo atacado violentamente, o ataque con violencia, y los violentos, zizet, quit coercion, los violentos lo arrebatan, lo capturan con coerción, a la fuerza, con la amenaza. ¿Ok? El reino de los cielos. Entonces, yo te voy a explicar de cómo se usa esto y la traducción correcta y vamos a darle, pues, aplausos a la NTB. La NTB es la versión que más se ajusta a esta traducción. ¿Ok? Aplausos para la nueva traducción viviente. ¿Ok? La NTB. Mateo 11, 12. Y dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar, hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Esa es la traducción más correcta de todas las versiones que hemos visto. ¿Ok? Desde los días de Juan el Bautista que comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo, ha venido avanzando con fuerza. ¿Ok? O sea, hemos venido predicando, Jesús venía predicando, Juan el Bautista venía predicando a Jesús y Jesús venía esparciendo el evangelio. Los evangelistas comenzaban a escribir y el reino de los cielos venía avanzando con fuerza. ¿Ok? Pero había gente que usaba la violencia y lo estaba atacando. ¿Ok? Entonces yo te pregunto, ¿hay gente violenta atacando el reino de los cielos? Claro, pues, correcto. Esa es la traducción correcta. ¿Por qué? Mira, te explico. Cuando Jesús enseñaba venían los violentos. ¿Ok? Es decir, la gente que usa la violencia. ¿Quiénes eran estos? Eran los fariseos. Eran los saduceos. Eran los herodianos. ¿Ok? ¿Vía qué venían? Venían a pedrear a Jesús con violencia física y con amenazas, con coerción de muerte para que su palabra, que es el evangelio, no fuera esparcido. ¿Ok? Es decir, lo insultaban a Jesús con violencia verbal y lo llamaban inclusive el señor de las moscas. Ah, o sea que por Belzebú echas fuera a los demonios. ¿Quién te crees que eres? ¿Ah? Y esta traducción de Belzebú, el señor de las moscas, es una traducción muy suave. ¿Ok? Porque Belzebú viene de Baalzebú, que es el señor de las moscas. ¿Y dónde habitan las moscas? Pues en el estiércol. ¿Verdad? Entonces lo que a Jesús le están diciendo, tú eres de lo peor, tú eres el estiércol, tú eres así excremento humano. Así lo trataban a Jesús, con violencia verbal. ¿Ok? Entonces te lo repito, cuando Jesús enseñaba su palabra, que es el evangelio, venían estos violentos, que eran los fariseos, los saduceos, los herodianos, a pedrear a Jesús con violencia física, a tratar de matarlo, a buscarle la sin razón, a tratar que pisara el palito, a ver, ¿de quién es esta moneda? Si dices que es del César, o si dices que es de, ¿de quién es la moneda? Entonces le querían hacer pisar el palito, porque si, cuando a la mujer, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la mujer, este, lo habían, le habían hecho la trampa, y le habían traído a la mujer adúltera? Entonces si Jesús decía, este, déjenla ir, no la maten, se ponía en contra de la ley, pero si Jesús decía, mátenla, porque será adulta, se ponía en contra de Roma, y lo mataban a él, o sea, le buscaban la sin razón, estos saduceos, herodianos y fariseos, para deshacerse de Jesús, y con violencia, ¿ok? Con violencia física, y con amenazas de muerte, así, con coerción, para que su palabra, que es el evangelio, no fuera esparcido, lo insultaban hasta con violencia verbal, y lo llamaban el señor de las moscas, o sea, lo trataban de lo peor, entonces, Yahushua, Jesús, enseñaba el evangelio, y los violentos, arrebataban su palabra, del corazón de la gente, y no dejaban, que esa palabra de Jesús, diera fruto, al 30, 60, y 100 por 1, en el corazón de la gente, entonces, cuando Jesús, venía y te predicaba, y tú empezabas a creer, venía el fariseo, legalista, recalcitante, y te decía, ¿cómo vas a creer en este? y te arrebataba la palabra, que es el evangelio, el reino de los cielos, de tu corazón, para que tú no siguieras a Jesús, ¿me entiendes? Entonces, ahí es la traducción correcta, de Mateo 11, 12, que desde los días, de Juan el Bautista, el reino de los cielos, sufre violencia, y los violentos, están arrebatándote, la palabra, que cayó en tu corazón, para que no dé fruto, al 100 por 1, al 30, 60, al 100 por 1, te están robando, la palabra, con violencia verbal, con violencia física, para que no creas, en lo que Jesús, plantó en tu corazón, por eso es que dice, el evangelista, Mateo Matiyahu, que desde los días, de Juan el Bautista, el reino de los cielos, sufre violencia, y los violentos, están atacando, el reino de los cielos, para que tú, no te quedes con la palabra, que es la semilla, que Dios planta en tu corazón, esa palabra, que es la semilla, que Dios planta en tu corazón, eso es lo que te están arrebatando, para que no des fruto, y Jesús mismo lo dice, pues cuando hace la parábola, del sembrador, el sembrador salió a sembrar, y la semilla cayó, junto al camino, no vinieron las aves, después cayó junto en las rocas, y vinieron el sol, se secó, no tuvo raíz, y todo eso, después dio, hasta que cayó en tierra fértil, verdad, y de ahí, dio el 30, 60 y 100 por uno, entonces, de eso se trata, este versículo, de Mateo, 11, 11, no se trata, que usemos la violencia, para obtener, el reino de los cielos, se trata, que hay gente, que usa la violencia, para arrebatarnos, de nosotros, la palabra, que es la semilla, que es el evangelio, de Jesús, y usan la violencia, para que nosotros, no creamos, en Jesús, y nos están arrebatando, el reino de los cielos, que es la palabra, de Jesucristo, ok, el evangelio, de eso se trata, ok, ¿entendiste? o no entendiste, está fácil, ¿no? para eso, Dios le mandó maestros, ok, así que compártelo, este video, a tu pastor, para que enseñe, lo que es lo correcto, ok, ahora, vamos a orar por Israel, porque así lo dice, el Salmo 122, orad, por la paz de Jerusalén, sean prosperados, los que te aman, Señor, Elohim Yahweh, te pedimos, en este momento, por la nación de Israel, por nuestros hermanos, en Cristo, por la fe, lo declaramos, porque todo Israel, va a ser salvo, como dice, Romanos 1125, al final, todo Israel, será salvo, por eso lo llamamos, nuestros hermanos, ok, que tú les des paz, en su nación, que tú les des paz, en sus corazones, que tú los guardes, que tú los protejas, Señor, están peleando, su buena batalla, contra el enemigo, y nosotros de acá, Señor, levantamos nuestras oraciones, y pedimos paz, en Shalom, en Jerusalén, un share con tus, con tus pastores, pues, a todo pastor, que dice, que hay que usar la violencia, porque Jesús mismo enseña, que hay que ser manso, y humilde, de corazón, ok, bendiciones, y nos vemos, en el siguiente, video, ¡SELA!